El director de la Universidad del Golfo de México, Campus Poza Rica, Francisco García Cortés, en el Parque Benito Juárez de esta ciudad, informó que se está llevando a cabo la presentación de los proyectos de los jóvenes emprendedores y empresariales de esta universidad. Vaya desde el primer semestre hasta el séptimo semestre, en donde el producto se va cobijando primero, segundo, tercero, con cada una de las escrituras. ¿Qué se busca? Se busca también exhibir el logro de la capacidad profesional que alcanza cada uno de los jóvenes en cada una de las materias. ¿De cuántas gentes estarían participando en este día de hoy? El día de hoy estamos hablando de 25 equipos de trabajo, de 5 cada uno. Precisamente la finalidad es que los jóvenes empiecen a integrar a lo que es como emprendedores. Claro, de hecho tenemos nosotros el compromiso de generar economía aquí en Poza Rica y no solo generar gente subordinada profesional, sino también gente que sea innovadora, emprendedora y que lleve a cabo algo que busca Poza Rica, que es el movimiento comercial. ¿Ha funcionado precisamente? ¿Cuántos años ya precisamente con ese tipo de eventos? Desde el año 98 estamos presentando dos eventos por año, uno en julio y otro en diciembre, que es el día de hoy. Pero ahorita ya lo estamos cobijando con aspectos federales, como el Instituto Nacional del Depredador, en donde están implementando cursos por internet y ya mis alumnos ya están en el quinto nivel, están en espera de haber aprobado sus proyectos para efectos de bajar recursos y que aprovechen ese conocimiento y esa economía aquí mismo en Poza Rica. Mencionó que es precisamente ante la crisis que se busca que los jóvenes vean algunas oportunidades y puedan desarrollarse como emprendedores y empresarios. Para el Mundo TV, Jorge Hernández.